Saludos amigos de Nación.com, vamos a dar inicio a una edición más de Nación Deportiva. El día de hoy vamos a hablar de la Selección Nacional y su partido frente a Perú, pero también enfocado al discurso de Ronald González, si es que lo cambió o no, pero ya les vamos a explicar su servidor. Estío Neviado en compañía de Cristian Brenes. El saludo, Cristian. ¿Qué tal? Estoy encantado de estar por acá y tocando un tema importantísimo ya en el cierre del año para la selección, el último fogueo, partido importante contra un equipo que tiene muchos mundialistas, 17 mundialistas dentro de sus filas. Creo que va a ser un reto exigente y creo que también el reto y los malos resultados, a mi parecer, sí hacen que el técnico Ronald González en su interinato cambie del discurso. Es que para explicarle a nuestros amigos de Nación.com, Ronald había dicho que estos partidos son de fogueo, que la idea es probar, que es dejarle un legado a Gustavo Matosas. Hoy en conferencia de prensa dice que va prácticamente con el mismo equipo. Lo que están viendo es lo de Ian Smith, que está un poco lesionado, podría ser Justin Salinas el que sea titular, pero que prácticamente va al mismo equipo y la misma idea. Entonces, ¿dónde están las pruebas, Cristian? ¿Dónde están las oportunidades? Y eso es lo que yo no entiendo y por qué decimos cambio de discurso. Porque incluso Ronald dijo, yo no tengo problema en que se den malos resultados, en que digan que yo no gano con la selección, porque se había cuestionado mucho que Ronald ha tenido interinatos con malos resultados. Y él dijo, yo no tengo problema, yo, como decimos popularmente, me como la bronca, no pasa nada, porque los frutos se verán a futuro. Incluso a él le hacía referencia a que él también vivió un proceso muy similar en Brasil 2014 y él decía, ahí luego se vieron los resultados. No aducía que él fue el gestor de esa generación o de ese éxito, pero sí decía que ya lo había vivido y que no tenía ningún problema. ¿Qué pasa ahora? Que uno llegue y pensaría que si en el primer partido se alineó con Esteban Alvarado, se alineó con Kendall Watson, para recordarle a la gente también, a Giancarlo González, Francisco Calvo, Ian Smith y Ronald Matarrita, uno pensaría que ahí se podría dar una prueba por el sector izquierdo. Porque en el centro no hay alternativas, por la lesión de Óscar Duarte. Exactamente. Podría jugar a Josef Mora, incluso en la portería, ¿por qué no? Darle una oportunidad a Darryl o a Miguel Leo. Leo Moreira, que ha tenido pocas oportunidades en partidos estelares. Hasta ahí, por lo menos un cambio o dos. Vamos a las zonas de volantes. Tenemos a Celso Borges y a Alan Cruz, que jugaron ante Chile. Por ahí uno podría decir, bueno, mantengamos la estructura. Alan es un jugador joven y está bien que se pruebe con Celso, que haga una buena dupla. Yo creo que hasta ahí todo es normal, ¿verdad? No pasa nada. Y si vamos a la zona de volantes, también ya en la parte de generación, está Brian Ruiz, que no podría decir, ok, ahora sí, pongamos a Arias Aguilar. Probemos a Arias Aguilar con un Celso Borges que le dé respaldo. Y por qué no, con el mismo Joel Campbell en ofensiva. Pero el otro delantero que había jugado contra Chile, que en ese caso fue Jonathan McDonald, ¿por qué no ponieron Mayron George? Que también lo queremos ver al más alto nivel, que ya lo habíamos visto en la gira de Asia, pero no acuerpado con estos futbolistas. Y es ahí donde uno dice, ¿por qué no se da esa prueba? Porque realmente no se pasa en lo que él había mantenido, lo que había dicho, de darle alternativas a Gustavo Matosas para cuando suman enero. Es que eso es lo extraño, Cristian, porque por ejemplo, ahora va a salir la gente. Por ejemplo, llega a Costa Rica y no tiene un buen resultado contra Perú, Elias Aguilar juega 20 minutos, Elias no sirve. Elias es un jugador que no sirve para la selección, que no tiene nivel, que no ha demostrado nada. Lo mismo puede pasar con Mayron George. Lo mismo puede pasar con Mayron George o otro futbolista que le den 20 minutos, que metan a Joseph Mora en 20 minutos, que son jugadores que no sirven para la selección. Y es un análisis muy a la ligera, porque si nunca hemos visto, y en un trabajo que pudimos realizar sobre Elias Aguilar y los minutos que lo han incorporado con jugadores de verdad, o sea, usted sabe lo que son 100 minutos en 5 partidos con Celso Borges para Elias, eso es demasiado poco. Y yo sí concuerdo en algo con Ronald, y ahí sí le voy a dar beneficio. No sé, ningún técnico, prácticamente nadie, va a hacer 8, 7, 6, 8 cambios entre un partido y otro, y en eso estoy de acuerdo. O sea, es probar, pero dándole herramientas a los nuevos para que puedan ser acuerpados por la gente de experiencia. Hasta ahí todo bien, pero hay una frase que me queda a mí que no concuerdo ahí con el técnico, que es que dice, y si se pierde y si vienen los malos resultados, ya sabemos a quién le van a checar las responsabilidades. Entonces ahí sí está diciendo que le importan los resultados y que le importan las críticas. Es que obviamente le importa, Cristian, porque después de los partidos en la gira por Asia, Ronald sabía que tenía los partidos en Sudamérica, en Norteamérica. Después de los partidos contra México y Colombia en Norteamérica, sabía que iba a dirigir estos partidos. Ya Ronald dirige mañana y no sabe para dónde va a dirigir. No sabemos si lo van a tomar en cuenta dentro del cuerpo técnico de la Federación Costarricense de Fútbol, si puede ser el director de Selecciones Menores, que ese es el puesto que a mí me gustaría para Ronald González, personalmente, pero no sabemos si se lo van a dar. Y Ronald me imagino que también está pensando en su futuro, que no lo juzgo por eso, pero no es acorde al discurso que él ha dicho y todo lo que ha profesado no lo estaría haciendo con lo que podríamos ver en el partido frente a la Selección de Perú. Sí, yo comparto plenamente porque es una oportunidad de Donia, es un equipo mundialista que te puede retar muy bien, que tiene su base mundialista en el equipo de Perú y tampoco estamos, reitero, diciendo que vayamos a lo loco a cambiar los prácticamente 10 jugadores de equipo, 8 jugadores, no, no, no. Pero hagamos unas pruebas y pruebas que realmente nos den nosotros un parámetro para saber qué jugador está listo y qué jugador no está listo. Ya vimos a Alan Cruz con Celso Borges en la mitad de la cancha, con Brian Ruiz en la mitad de la cancha. Ahora, ¿por qué no ver a Elías Aguilar para ver cómo funciona con ellos? ¿Por qué no probar a Mayron? ¿Por qué no probar a un portero diferente? Si usted mete a Elías en el partido y no está funcionando, ya puede meter a Brian, ya está bien. Y ya podemos decir, Elías no rinde o sí rinde en la Selección con lo de verdad. Si usted mete, no sé, por ejemplo, si hiciera a Joseph Mora, lo coloca por la traje y se lo están llevando en todas las jugadas, ya cambia y mete a Matarrita. Y dice, bueno, yo sé, su oportunidad fue esta y no lo hizo. Si Mayron George llega y es titular y falla tres bajo el marco, bueno, va a McDonald's a ver cómo resolvemos esto, Joel. Pero es que darle 20 minutos en un cierre de partido es muy injusto. Y usted, Cristian, que ha hecho el 1-1 con Johnny Chávez, que siempre nos colabora muy amablemente, valorar a un jugador 20 minutos en un partido donde no se tiene la bola es muy difícil. Es muy difícil y también se dan pruebas en los últimos 10 minutos, en los últimos 15 minutos, no sé, por ejemplo, en el partido anterior, Dylan Flores entra prácticamente que ya al cierre, me hubiera gustado tal vez verlo más. Entiendo, como le digo, que no se vayan a hacer 8 o 10 cambios, pero sí hay puestos claves de jugadores que queremos ver, que toda la afición pide, que queremos conocer si tenemos una respuesta o no. Creo que lo de Esteban Alvaro está más que aprobado, ya él es una respuesta, es una realidad en la Selección. Ojalá siga por ese camino, ojalá podamos rescatarlo. Pero hay otros que no, hay otros que no, exactamente. Y Parvidarín fue el mejor portero del torneo, ¿verdad? Es un portero que tiene el biotipo para incorporarse a la Selección Nacional en el futuro. ¿Por qué no darle 45 minutos y que jueguenle a nosotros 45? Estoy totalmente de acuerdo y por eso yo también defiendo tanto que hay jugadores que queremos ver, que queremos saber si tienen ese nivel, porque, por ejemplo, a mí no me queda claro si Mayron tiene el nivel o no para la Selección, con lo que vimos de él en Asia, sin alguien que lo nutriera de verdad, sin alguien que, por ejemplo, me encantaría ver a un Mayron con Joel, para ver qué tiene los dos, pero no verlo como vimos a Mayron en el partido contra Chile, que entró en los últimos minutos, cuando el partido ya lo estábamos tratando de cerrar, cuando estábamos tratando nada más de sostener el marcador. Y era defensa central. Y prácticamente, exacto, que lo que hacía era corretir a los centrales rivales o ayudar en defensa. Entonces creo que no tiene sentido esa prueba, o sea, entiendo perfectamente que no podemos poner a todos los 11 diferentes partidos de partido, pero sí hay algunas pruebas y que Ronald sea consecuente con lo que ha venido ofendiendo, que el resultado no le interesa, que lo que importa es realmente probar y ver quiénes están listos y quiénes no están listos. Sí, el análisis de la Selección Nacional en su partido frente a Perú lo tendremos en Nación.com. Gracias.